Estáis hartos de mítines, estáis hartos de propuestas programáticas, aunque sean serias, estáis hartos de mítines, aunque sean mítines circenses, como los de Emiliano García Page y lo que le gusta o le deja de gustar a sus hijos o a su hija. Lo digo cariñosamente, Emiliano, espero que no te hayan hecho dormir en las dos últimas noches en la caseta del perro. Vamos a centrarnos en una parte lúdica de la política, pero muy importante, cuidado, en el estilismo. ¿Cómo visten? Bien, mal, regular, medio pensionista, nuestras políticas y también nuestros políticos. Y qué mejor con una de nuestras mayores expertas en este asunto, Inés Sainz. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Eurico, muchas gracias por invitarme. Por Dios, faltaría más. Inés Sainz, como todos sabéis, fue Miss España en 1997, después tiene una larguísima carrera profesional, no solamente ya como modelo, sino como empresaria, como experta en comunicación y en relaciones públicas. Y desde luego como una de las personas que más sabe de esto. Y me ha parecido a mí bien hoy seleccionar algunas imágenes, algunas fotos, sobre todo de vuestras políticas y de vuestros políticos favoritos, para que el ojo fino y el trazo fino de Inés vaya valorando. Bueno, alguno habrá o alguna habrá, Inés, que vista bien, otra que vista fatal, por no emplear una frase vulgar, y otra que a lo mejor no vista mal de todo, pero que podamos ayudarla a mejorar un poquito su estilo. ¿Te parece bien que veamos algunas fotos? Claro, mucho más divertido. Venga, es mucho más divertido. Empieza por orden, lo que tengas por ahí, Omar. Vamos a empezar a... Bueno, claro, último debate, de esto para los que nos veis en tiempo real, pues hará unas 48 horas, en Telemadrid. Ahí veis a Rocío Monasterio, veis a Mónica García, veis a Isabel Díaz Ayuso, veis a don Juan Lobato, ahí Lobato esas manos, y veis también a la candidata de Podemos, os ayudo con el nombre, que sé que no la conocéis prácticamente nadie, Alejandra Jacinto. Bueno, califícame la foto, vamos personaje por personaje. ¿Esto es la galería de los horrores, Inés, o podemos hacer algo? Podemos hacer poquito, podemos hacer poquito. Bueno, lo de Mónica es terrible, los zapatos. Siempre suelo analizar los zapatos de la gente, porque dice bastante de la clase y la elegancia. Así que Mónica ya con los zapatos, terrible. El rojo, bueno, es un color favorecedor, pero vamos, es que no, ya... Ahí estamos viendo, le he pedido a Omar que nos quite el rótulo para que podamos ver el calzado. Sí, los zapatos de Mónica, ¿eso qué es? ¿Eso son sandalias? Yo qué sé, es una cosa horrible, no sé, no, no. Es horrible, es horrible, porque por ejemplo... Nunca lo había visto, además son como de charol, o sea, no sé, ni en el colegio llevábamos esas cosas. No, verdad. Oye, y lo de las manos ahí, mal también, ¿no? Las manos ahí no... Pues mira, a mí me da la sensación que le han dicho desde Monasterio hasta la última, que no recuerdo el nombre. Tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Tú sí, tú no. Oye, vamos a ver, Rocío Monasterio no es de las que tengo yo, pero esto es una opinión mía, muy masculina y muy poco profesional, no es de las que peor tengo yo catalogadas, pero no sé si se pasó un poco de casual, hablo porque tengo boca, igual estoy metiendo la pata, ¿no están un pelín pasados de moda los pantalones pitillo? Pues a ver, Rocío, es verdad que, bueno, no suele patinar. Va, ni va como la faccionaria, ni va arrastrada como yo en el arrojo. Pero es que los pitillos yo, personalmente, ya es una cosa que es que me ha pasado totalmente de moda. Son incómodos, no sientan bien. Y luego, no sé, para la tele, aunque es verdad que luego en el atril solo se le va a ver la parte de arriba, pero yo creo que es una chica que no está favorecida, sin más, no le hace un buen tipo y creo que se podría haber sacado más partido. Me preguntaron por Twitter y yo le dije, pues, blanco, negro, un vestidito azul, marino, que suele ser muy elegante, y yo no sé por qué van todas con pantalones, qué problemas tienen estas señoras de enseñar las piernas. Pues digo yo. Oye, siempre decimos, Inés, yo esto lo aprendí desde hace muchos años en la tele, me lo decían las estilistas, que lo que mejor da en la tele es, no os compliquéis la vida, los colores pastel, ¿verdad? Por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso, vuelve a la foto, Omar, Isabel Díaz Ayuso eligió eso que es un rosa chicle. Es un fucsia. No, no, no es pastel, es bastante flúor. Por lo menos en la foto se ve flúor. Es un poco fuerte. A mí es que el rosa fucsia me parece exagerado. Me parece un color que no... El otro día con Leticia en la coronación me pasó exactamente lo mismo. Con el toque negro va bien y el zapato me ha despistado, es un pitón. Déjanos ver los zapatos, Omar. Quita un momentito el rótulo y déjanos ver... ¿Cómo se llama ese zapato? Pitón. O sea, es un estileto con animal print de pitón. No le queda mal, pero no sé, es que llevan unos zapatos que de verdad... No sé, es que llevan un tacón que es poco tacón. Es poco tacón, es poco tacón, tengo la sensación, para ser estiletos. Sí. Y luego, del largo del pantalón, así, también es un poco raruno. No sé. Pero no va mal. Y era mucho más guapo el día del 2 de mayo. El 2 de mayo iba espectacular. Iba espectacular. Vamos al largo del pantalón, que yo esto sí me lo sé y ahora me complementas o me das una colleja. Vete de nuevo a la foto, Juan Novato. A ver, yo tenía un gran amigo que, bueno, le envío un abrazo desde aquí, Lucio, aunque hace tiempo que no nos vemos, que era el tío mejor vestido de España. El presidente del club, el aristócrata, este se hacía los trajes en Londres y tampoco era millonario. Él decía, como no tengo mucho dinero, pues me tengo que hacer solamente un par de trajes o tres al año, en Savile Road, porque luego me duran 20 o 30 años. Bien, una de las cosas que me enseñó Lucio es que el pantalón, ese acordeón hispánico modelo José Luis López Vázquez, esto jamás, el borde de la pernera del pantalón no tiene que tocar nunca el zapato. Aquí no es que lo toque, aquí es que el colega lleva el acordeón ahí completamente montado. Le ha faltado darle una vuelta. Pero bueno, sí, es porque debe ser un traje que no es a medida y hay mucha diferencia cuando te haces un traje a medida. Es preferible, como decía tu amigo, invertir en un traje a medida que andar comprándolos así un poco como de gran consumo. Porque bueno, pues si no tienes como la percha perfecta, el largo de pierna perfecto, el de hombros, pues te va a caer mal, claro. Oye, Alejandra Jacinto lleva una chaqueta como las que llevaba mi abuelo para ir a segar cuando se levantaba a las 5 de la mañana. Ponme la foto a plena pantalla, Omar. Las mangas le quedan largas, le quedan como a mudito. No sé incluso si, porque no lo veo bien desde aquí, no sé si tiene alguna vuelta o si ha cogido alguna pinza. No, no tiene vuelta, no tiene vuelta. No tiene ni media vuelta. Y es verdad que bueno, pues la chica no debe ser muy alta y le quedan las mangas largas. Pero es, ella sí que perfectamente se podría haber recogido la manga, te las echas hacia atrás. Te la cogen, te la cogen en la retochería, hombre, y te la dejan en su sitio y no es difícil. Y luego, pues hombre, la verdad que no tiene una percha que ayude mucho. No es que yo no sé qué hubiera hecho con ella, pero pues quizás un vestido flojo, que no sé. Pero bueno, ninguna enseña brazo, todas van con americana. Obvio, me parece lógico para un debate en la tele, pero es que no está favorecida. O sea, no le favorece, le queda fatal. Bueno, muy clásicos de todas formas, ¿no? Me parece a mí. Sí, demasiado clásicos. Demasiado clásicos. Oye, vete sacando ya la galería de los horrores, Omar, que ahora ya nos vamos a empezar a divertir. Pero bien, sin orden ni concierto, las que tenemos seleccionadas tú y yo. Bueno, hablabas de enseñar brazos. Ahí tienes a Yuli Cuchicuchi Díaz. Esto es muy caro, ¿eh, Inés? Yo no sé. No, bueno, o sea, no lo tendrías. No, no creo que sea. Bueno, no lo sé. Es que no sé. Tendría que saber quién es el diseñador. Pero mira, ya sabes que esta es una de mis debilidades. Porque es que se suele pasar de frenada. No oculta que tiene debilidad y que le encanta. Y se le nota demasiado. Y claro, yo cada vez que pago mis autónomos cada mes suelo acordarme de su vestuario. Que no es que quizás sea muy caro, pero es exagerado. Es exagerado. O sea, es a modelito. Yo no le he visto repetir modelo, ¿eh? No, 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 no. Tenemos alguna más. No sé si... Ah, bueno, tenemos ahí otra de Yolanda entrando. Esos son los jardines de Moncloa. Valórame esto que es una bata de andar por casa. Esto es un camisón. Ahí con un círculo. Esto es... Yo creo que fue el día de la toma, ¿no? Sí, parece la toma de posesión. Los pasos carteras. Lleva la cartera. Sí, es que recuerdo, recuerdo este vestido. Pues nada, pues una bata, efectivamente. Que seguro que es un diseñador maravilloso, pero es que a ella le queda fatal porque ni tiene altura, esa manga ni es una manga ni ese cuello, ese cuello es horrible. Es que de verdad esto yo creo que lo puede llevar el Macpherson y Heidi Klum y nadie más. O sea, lo primero que hay que tener es cuello y estatura. ¿Qué le vamos a hacer? No, no, no todos están tan bien hechas. No, no, no todo el mundo tiene una genética ideal. No todas están tan bien hechas como Inés Ains. Siguiente foto. ¿Quién más tenemos por aquí? ¡Ah, hombre, grande, grande, pim, pam, pum! Pim, pam, esos vaqueros. Esos vaqueros que se llevaban en los noventa. Esos no sé cómo se llaman. Tenían un nombre. Te dejo el balón. Yo creo que lo hace a breve. Yo creo que lo hace a breve porque es imposible. Primero, tiene que estar incomodísima. Segundo, toda España está preocupada. Porque ese botón un día va a dejar puerto a alguien. Pero es todo así, muy preocupante. ¿Cuánto salga disparado quieres decir? Claro, porque en algún momento va a estallar. Yo, esta chica, yo estoy convencida de que lo hace a breve porque es imposible sacarse menos partido. Siempre lleva el labio rojo, que es una cosa que me sorprende. O sea, que se preocupa de maquillar el labio rojo. Es una cosa muy femenina, por cierto. Pero luego va así, con un chorizo de león. O sea, ¿tú crees que el maquillaje es bueno? Por destacar algo. ¿No va un poquito recargada para ser un acto público en mitad de la calle? Pregunto, ¿eh? Pregunta seria en este caso sin ironía. Me lo pones difícil. Yo, hoy no llevo el labio rojo, pero soy muy fan del labio rojo. Y una camiseta blanca con un vaquero. O sea, a priori, esto en versión Calvin Klein sería monísimo. Una camiseta, unos jeans y un labio rojo. Muy sencillo y muy discreto. Pero claro, en Kate Moss o en esto. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué más tenemos por ahí, Omar? Bueno, a ver. A ver, aquí, para que no nos llamen machistas, ya ves por dónde vamos a ir derivando, ¿verdad, Inés? Esto lo hemos pactado a medias, ¿eh? No creáis. Lo que ya nos entendemos bien, pero ya veis por dónde vamos a ir derivando. No vamos a hablar solo de las señoras. Vamos a hablar también de los señores. Se critica a veces que yo, vamos, estoy seguro de que a él no le gusta hacer un alarde ni una exhibición. Cuidado, ¿eh? Que esto, es que como ya lo estáis viendo, no tengo yo que verbalizarlo. Esto muchas veces lo que parece no lo es y lo que es a veces no lo parece. En el caso de Pedro Sánchez hay una leyenda urbana. Por favor, que no me hagas repetir. Ahí tenemos también. Hombre, no sé si para un político, aunque sea un acto público casual, esto es lo más adecuado. Te dejo el balón. Pero es su persona. Él, vamos, se cree por encima de todo y también recuerdo una foto que hizo en uno de los incendios. Se puso ahí a posar. También iba con unos vaqueros de una camisa. Bueno, hombre, tengo que ser realista. Planta tiene, porque es muy alto. Tiene buena planta. Mide 1,92. Y presuponemos que no es una huevera como la que nos ponemos para el boxeo. Perdón, ¿eh? Comentario serio. O sea, presuponemos que lo que hay es lo que parece. Quizás, quizás un poquito ajustado. Un poquito ajustado. Sí, sí, le gusta. Le gusta. El otro día en la Casa Blanca iba como si fuera un modelo italiano de estos que van impecables. Tiene buena planta, pero no se le ha pasado un poco la edad, Inés. Porque Pedro Sánchez, aunque parezca yo su padre, tienes un año y medio menos que yo. Yo estoy viejísimo y me conservo fatal, lo sé. Pero que otras veces le vemos también con unos pitillo, con unos pitillo, unos slim fit, como muy exagerados, ¿no? En actos públicos. Sí, sí, que se encanta. Que es que se encanta a sí mismo. A ver, con él es más fácil. Pero a veces ha patinado. O sea, yo recuerdo en un evento con los reyes que había aquí vestido de frac, creo que era. Y bueno, el patinazo con el chaleco fue brutal. El tres piezas es muy delicado, ¿verdad? Muy delicado. Entonces, es que no sé si era frac o... Yo creo que era frac. No me acuerdo. A ver, normalmente... Tenemos alguna de Pedro Sánchez con traje. Eso no va mal. Pónnosla también, Omar. Tenemos alguna de Pedro Sánchez, digo, con traje, me parece. Y bueno, pues bien, pasillos del Congreso. Perfectamente normativo. Quítame el rótulo un momento, Omar, por favor, para ver el calzado y ver el efecto. ¿Ves? Este sí se lo sabe. O se los hacen a medida, cosa que desconozco, o tiene buena estatura y elige bien sus trajes. Fijaos cómo el largo de la manga es perfecto y deja ver un poquito menos de medio puño de la camisa y le llega a donde le tiene que llegar el pantalón a un tío. Que se reían de Zaplana los ignorantes porque Zaplana los llevaba así y era el único que vestía bien. Este no lleva nunca acordeón. Pues a lo mejor debería limitarse a ir siempre así, ¿no? Bueno, entiendo que no hay eventos más informales, ni tines de estos de sábado por la mañana con las charos de España. Pues hay un vaquerito y una camisa, pues tampoco necesita más. Pero vamos, que se cree un modelo de alta costura. Mala suerte que nos descompone el plano IZ que está detrás, es que le tiene poco que... es cariñoso, Miquel, Miquel, es cariñoso. Decía mi abuela, que era muy Zamorana, que le tiene poco que agradecer a Dios. ¿Qué más tenemos por ahí, Omar? ¡Ah, hombre, hombre! Nuestra musa, Irene, la única Irene. Vamos a ver, Irene es una chica delgada, sin ser una delgadez extrema, ¿eh? Esto con todo el respeto. Mi pregunta, porque yo tengo, vamos, amigos más de derechas que el grifo del agua fría o que el ciccampeador, pero les voy a ser educado y no vamos a perder nunca las formas. Les gusta mucho, les gusta mucho, Irene, sobre todo ese estilo de vaqueros que me lleva. ¿Esto cómo lo calificamos para un mitin? No va mal del todo, ¿no? Oye, yo la aprobaría. Mira, es que es una cosa como es así, que destila odio por todos los polos de su piel, pues no va mal, no va mal. De repente la hemos visto en el desfile del 12 de octubre, que le cuelga el vestido, porque es verdad que a veces está demasiado delgada. Pero es que no defiende, aunque le pongas un vestido como mono y tal, no sé qué, está igual. Yo creo que a ella le importa un comino. La ves de repente muy en el Congreso el otro día votando, ¿qué era? Bueno, sí, las enmiendas a la ley del sí es sí, creo que fue. Que iba a tono con su amiga Yone. Utilizan mucho el morado, pero bueno, por la cosa política, de que es el color de la mujer y del partido. Y va como de bautizo o comunión. O sea, no tiene como término medio. O va demasiado, que no lo defiende, porque Yolanda tengo que reconocer que por lo menos lo intenta. O la ves así, de repente, tiradísima, pero muy tirada en los mítines, porque no puede ocultarte Choni. O sea, Choni es. Como decía un amigo mío, es cariñoso, Irene, no te enfades con nosotros. Decía un amigo mío, el otro que no era Irene Montero, y decía, es más de barrio que los columpios. Bueno, pues, venga, vamos a darle un aprobado a Irene Montero. Siguiente, ¿qué más imágenes tenemos? ¡Hombre, hombre, el macho alfa! El macho alfa. Oye, ¿con coleta o sin coleta? Inés, para empezar por algo. Aparte de la ortodoncia, de un blanqueamiento dental, no sé si fuma o no fuma el figura. No está tardando, ¿eh? En figura. No está tardando en hacerse la ortodoncia, porque ahora con el programita de la tele, al final, yo estoy convencida de que va a caer en la ortodoncia. Con coleta o sin coleta, pues es que el pobre no hay nada que hacer. Además, es que él tampoco tiene mucho interés en, no sé, en dar una imagen así como de elegancia, de, no sé, de buena persona. La chepa esa forzada, porque yo a este, al figura este, yo le he visto caminar erguido, ¿eh? O sea, esto es como cuando el del chiste se levanta de la silla de ruedas y sale del hospital, ¿no? O sea, esto de la chepa yo creo que es que le da él como prestancia y las manos en los bolsillos, esa cosa obrera, ¿no? Y familiar que tiene él. Pues sí, de la Puerta del Sol, ¿sabes? De la sentada de la Puerta del Sol, que yo creo que se le ha debido quedar ahí marcado. Y entonces, ¿para qué va a evolucionar? ¿Para qué va a mejorar su estilo? Porque él es de eso, de campus, de universidad, de estar ahí tirado como si tuviera 25 años. Oye, ¿no hay cosa más patética que un tío, este, bueno, este son 44, 45 ya, pero estoy pensando en algunos con géneres míos, de 51, 52, ¿no hay cosa más patética que un tío, por hablar en general, vamos a poner de 50, que se siga esforzando en aparentar 39, ¿no? Pues es que yo creo que hay que envejecer con dignidad. Bueno, siempre hay momentos para vestir más sport, menos sport, pero depende un poco también si te acompaña el que seas un poco más delgado, un poquito más fortachón, depende. Cada uno tiene que saber cuáles son sus debilidades y sus fortalezas. Así es. Más futitos. Este no tiene nada, este no tiene nada. Este no tiene nada, este no tiene nada. Lo único que tiene es la lógica del poder. Bueno, hazme una valoración. Aquí les presento a ustedes, el otro día vi un montaje de estos que iba fundiendo la cara de Rajoy a la cara de Feijo. Bueno, esto por ordenador es muy fácil de hacer, ya tiene poco mérito. Les presento a ustedes a un tío clásico. ¿Qué hacemos con Feijo? Nada, no se puede ver nada. Y ha mejorado mucho, ¿eh? ¿Algo se ha hecho en el pelo? Sí, algo se ha hecho, porque no era más, digamos, de provincia, ¿no? De un político más de provincia que no está tan acostumbrado a estar constantemente delante de los medios de comunicación. Claro, cuando ha dado el salto a la política nacional, sí que algo, no sé, yo creo que algo se ha hecho en el pelo. Las gafas son importantes, ¿verdad? Hombre, todo el mundo sabe que las gafas supuestamente denotan inteligencia, pero pueden ser atrechos, nada más. Puede ser. Aquí le vemos sin corbata, con corbata o sin corbata. Es decir, por ejemplo, un look parecido al que puedo llevar yo. Sí. Arreglado, pero relativamente informal. Es que, bueno, como es un señor tan clásico... A ver, Alberto Núñez Frijó tiene 62 años, no los lleva mal, es un tío que tiene un buen color de cara, tiene una buena piel, tiene una percha, un 80, un 79, tiene una... En fin, que no sé si representa la edad que tiene o parece incluso un poco más joven. Yo lo he visto en baqueros, pero poco. Es que hay veces que es mejor coger un estilo y no intentar pegar bandazos, porque yo recuerdo una sesión de fotos con Squire, creo que era, que le pusieron así como un jersey de cuello vuelto y... Sí, 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 es verdad. Mal, mal, mal. A mí reconozco que para los hombres soy tirando a clásica. Tirando a clásica. Y que no ven con cosas extrañas porque se puede patinar. Repite al respetable que si los hombres fuera de ese 5% que son, como decimos, Odino, Poseidón, los que somos normales, ni muy gordos, ni muy delgados, ni muy altos, ni muy bajos y tal, lo mejor, unos chinos, ¿verdad? Unos chinos, una americana y una camisa blanca y con eso no te equivocas, ¿no? Sí, ya está. ¿Y los vaqueros a partir de los 40? No, es que los vaqueros sí, eso a mí me cuesta, incluso para mí, yo ya hace tiempo que abandoné los vaqueros. No sé, no, me parecen ni cómodos ni elegantes. Pero mira, tengo que decirte que Sánchez lo medio defiende, pero claro, porque tiene esa planta. A Fijó no me lo imagino con vaqueros, no sé, quizás los lleva, pero... Muy poco, cuando va al pueblo, cuando va ahí a Rivadavia o a hacer actos de partido en Galicia. Más fotos que tenemos, Omar, por ahí. Bueno, vamos a ver, Santiago Abascal, clásico, más clásico y no nace, más clásico y no nace. Diferencias que yo percibo, por ejemplo, entre Fijó y Abascal. Fijó siempre va de azul marino, siempre va de azul marino. Abascal un día le puedes ver de azul marino, otro día de negro, o cuando va a dar mitines con los del sindicato Solidaridad, pues se pone la chupa medio camino entre obrero, la chupa de obrero, pero bien, bien llevada. Es un tío que, conocemos al personaje, se mata en el gimnasio porque si no, le pasaría lo que a un servidor de ustedes. Y aún así, pues quizás estamos algo sobrepasados de kilos, pero si no, pues claro, la naturaleza sigue su curso. ¿Qué le sugeriría yo? Pero desmóntame la opinión, dame la razón o dame otra distinta. Yo le sugeriría a Abascal siempre una talla más de trajes, por favor. Y en tu clásico, yendo bien, una talla más, Santiago, por Dios. Va así, un poco marcando en exceso. Pues eso, que se siente fortachor y está fuerte seguramente. No le puedo poner más, pero es que eso, piensa que su mujer creo que es influencer y sabe bastante moda. Entonces, le tiene bien asesorado la barba, el pelo y además ha cogido una imagen porque el Santiago de los inicios de Vox no tiene nada que ver. Ha cogido esta imagen así un poco de leónidas en 300. Eso es. Esa barba, explícala tú Inés, esa barba que marca, los que no tenemos mucha mandíbula, que marca el mentón, ¿verdad? Sí, le hace la cara más afilada y seguramente si tiende a engordar, pues tendrá papada y la disimula. Claro, claro. Mira, detrás tiene Ortega Smith. Bueno, de Ortega Smith hay poco que comentar. Ortega no es 1,92. Ortega son 2 metros, 2,01. Siempre con trajes, siempre con trajes. Tampoco se complica mucho la vida. Si es que es verdad que los hombres lo tenemos relativamente sencillo o no, no lo sé. Pues en el momento que empiezan a hacer cosas raras, normalmente se suelen equivocar. Pero sí, yo creo que lo tienen más sencillo que las mujeres. Lo tenemos más sencillo. ¿Te queda alguna foto, Omar, de Villacís? Habíamos visto algo por ahí. Búscame a Begoña Villacís. Vamos a rematar con Begoña Villacís. Que, aunque, bueno, espero que no piense que lo hago yo con mala leche, hombre, que la hemos tenido mucho cariño en el pasado y se lo seguimos manteniendo. A Begoña Villacís, a quien Dios guarde muchos años. Bueno, Begoña, a ver, yo la calificaría es una tía como audaz, audaz, atrevida. He cogido esta como podía haber cogido 20 más. El otro día iba disfrazada en no sé qué acto. No sé si de astronauta o de qué. Bueno, aquí, por la raja de tu falda, me dio un pillazo con un Seat Panda. Oye, bueno, Begoña tiene estatura, las cosas como son. Es una mujer grande, pero la raja, una cosa delicada para las mujeres, ¿no? ¿Cómo se lleva una falda como esa? A ver, es que a veces no sé muy bien qué está haciendo la moda. Lo mismo que no sé qué hace en su vida ni en su partido con la moda, pues no sé. Cada año que él la ha ido viendo se ha ido pasando un pelín más, ¿sabes? Cada vez está más morena, cada vez lleva pestañas más postizas, cada vez el pelo más racial, por así decirlo. Y esto, pues no sé muy bien qué es. Está de cañas con los amigos, va al ayuntamiento, está inaugurando algo, no te hace dónde vas y vestida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!